A los 29 minutos del primer tiempo, nos están empatando, 0-0. Hay córner que va a tomar esa bala, después de la mejor acción colectiva del club nacional. Del ángulo formado por las tribunas olímpicas, Yantra, va a levantar la pelota a Zabala. Al golpe de cabeza Caneiro, vino para Maez, vino para Caneiro, cabezano, ahí está, ¡goool! ¡Gol de Nacional! Entró como un fantasma Franco Romero. Se quedó paralizado todo el fondo Peñalol, y sobre la raya de gol, sobre la gol a él. Logró frentear la pelota Franco Romero, ante el centro a Zabala. Y este gol, en el córner, nace, después de la mejor acción colectiva de 5 pases consecutivos, por parte de Nacional, donde tuvo como buque insignia al jugador Zabala. Zabala toma el córner, coloca para Maez, Maez que levanta centro. Pero, miraron Milán, Coelho y Oliveira, quedó clavado en su arco el portero de Amores. Y Franco Romero, de cabeza, anota el primero, pasó a ganar Nacional. Y llega cuando Nacional dominaba, hacía 10 minutos, que había tomado la manija del partido, copando la mitad de la cancha con Ginela como referencia. La sociedad Zabala, con Mauricio Pereira, y la presencia siempre inquietante de Gonzalo Carneiro, el anticipo de Ventancur, y la definición de Romero, que para hacerle franco, lo perdió Peñalol, que otra vez comete un error severo de pelota quieta, al igual que el otro día contra Añuls. Gana Nacional, tras un primer tiempo donde había comenzado todo muy entreverado, clarifica el tricolor, gana el equipo del Chino Recoba. Habitat, hacemos la vida más fácil. Está transmitiendo Oriental con Canapes, de género del continente americano, se lo dan traspleta para Maxi Oliveira, atropella, es frico abierto para Velocita González, va al Argentino, atropelló González, sacó ventaja, metió centros y dos palos, chilena, gol, 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 de Peñarol, de chilena, silbela, colgalo, Maxi colgalo, vino el centro. Habíamos dicho que con los ingresos de Mayade y Maximiano, silbela, Peñarol adrantaba su línea, sacó una chilena espectacular, la mayoría de ustedes no lo vieron. A lo Ángel Rubén Cabrera, notable chilena, del futbolista de Peñarol, silbela, que empata el partido. Lo haremos y esto mueve los hirvientos de un nacional medio al etergado en el comienzo de la segunda parte. A los nueve, con un gol para pintarlo, con un gol para colgarlo de Maxi Silvera, empató Peñarol. Se había demorado la llegada y la oficialización de Maximiliano Silvera como nuevo jugador de Peñarol. Faltaban papeles para liberarlo, llegó, entró en el segundo tiempo y prácticamente la primera pelota que recibe dentro del área. Se manda un gesto técnico inolvidable, más estreno para el número 11. En el primer tiempo el Peñarol de Aguirre había cometido entre sus pecados jugar sin un nueve de área. Sí, Peñarol había jugado el Peñarol de Aguirre sin nueve de área, repunte el arranque, el complemento, estocada final, igual a Peñarol. Y ahora comienza otro clásico, aquí en el Centenario. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pinta, pinta con la mayor ganidad, pinta con las mayor pinturas en todo el país. Varela Inmobiliaria en Colonia 1537 y anexo en Punta Gorda. Además, nueve sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela, 2-400-121-26. Estás por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta en 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Barracas 5 Esquinas.com.uy. Envíos a Maldurado y a todo el país. Barracas 5 Esquinas, Zapato, San Carlos. El arco señalado para la definición de penales. Por suerte ha sido el sector delante. Lleva la pelota lentamente. Polenta está hablando. El Leiman Sopi de discreta gestión esta noche. Con el portero Guillermo Amores. Primer penal de la serie. Le va a pegar Polenta una tarjeta deli, por favor. En Tutu Brasil, el Robert bajó todos los precios. Platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2.000 artículos. Más a Arenal Grande y Blandingues. Va colocando la pelota, Polenta, punto penal. Repetimos, cabecera de atrás. No se mueve nadie. Del estadio centenario cerca de 24 o 25.000 espectadores. Unas 23, 24 de la temperatura. La cancha muy bien presentada. Comienza a habitar por los funcionarios. De la comisión administradora del fiel oficial. Ustedes sintonizan Radio Oriental. Con las voces de hora 25. 45 años de hora 25. Tiro libre penal. Comienza la serie. Primero nacional. Ahí va Polenta. Izquierda. Gol de nacional. El portero se tiró violentamente. La base al vertical derecho. Y el latigazo es Polenta. Entre la mitad del arco. Y ligeramente volcado al paro izquierdo. Anotó Polenta. Ahora va Peñarol. Droguería Paisandú. Están las tocas en la calle Becas. Y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos. Todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisandú. Más de 60 años a su disposición. A 392-788-069. Droguería Paisandú.com.uy. Ahora va el ecuatoriano. Bayron Castillo. Una tarjeta. Deni. Recién tiró Polenta. Notó. Ahora va. Por el empate. Bayron Castillo. La corrida alemana líder está en el mundo. En la Rique Rulemanes. Y su red de distribuidores corrida continental. En la Rique Rulemanes. 2-9-1-2-17-73. Toca un palo. Toca el otro palo. Mejía. Se tiene confianza. Ahí está el ecuatoriano. Está se orientando. Transmitiendo la cabina. Valicio de la Riga. Definición de penales. Camino ecuatoriano. Tiró el portero. Mejía. Mejía abajo. Mejía con el guante derecho. Fue como bailoteando. No dio sensación de seguridad. Ni mucho menos. En su camino rumbo a la pelota. Y el bailoteo previo. Allá Castillo. Notable. Genial Mejía. Ahora va el futbolista Carneiro. Ambos tiraron un penal. Está ganando Nacional por un tanto a cero. Verdad. Marquero. Largo. Que adivinó la intención de tu remate. Que fue muy anunciado el ecuatoriano Castillo. Y Mejía. Que fue muy importante en la recta final del clásico. Tapando el mano a mano. Adivinándole la intención a Silvera. Le da la posibilidad ahora a Carneiro de sacar la ventaja de la definición. Está colocada la pelota del espigado. Atacante Carneiro. Cerca de 25.000 espectadores. Depositó la pelota. Y ambas escuadras tiraron un penal. Gana parcialmente Nacional por un tanto a cero. Entró Carneiro. ¡Gol! Tiro violento. Rebantó los piolines. Cabecera de Ángela. Le pegó como con bronca y julando. El espigado moreno. Que ahora se abraza ya con el portero Mejía. Un zurdazo impecable. Está ganando Nacional por dos a cero. Pero Peñuel tiene un penal menos tirado. En el jardín y exenciones coladas de Aibu. Acompañamos anillos y líneas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibu.org.uy barra jardín. Ha colocado la pelota en Abuela Costa. Elemento que entró con bastante acierto en la parte comunitaria. Veremos. Tomá. No digo que larga distancia. Pero está pisando el límite del área mayor. Ahí está Mejía. Agrandado. Levanta su brazo. Mira fijo la pelota el futbolista de Peñarol. Entra Costa a derecha. ¡Gol! De Peñarol que sigue con vida. Que sigue peleando. Tiro a la mitad al arco. Con potencia el futbolista Costa. Ahora gana Nacional. Dos a uno. Estación Ancapa Panamericana. ¡Romero! En Sarandí Grande. Ruta cinco kilómetros. Ciento treinta y nueve. Quinientos. Los esperan las veinticuatro horas con todos los servicios de Ancapa y tres sesenta. Estación Ancapa Panamericana. En Sarandí Grande. Ruta cinco kilómetros. Ciento treinta y nueve. Quinientos. Hasta ahora Nacional. Tiró Polenta. Fue gol. Tiró Carneiro. Fue gol. Ahora va Franco Romero. En Peñarol tiró Castillo. Gran atajada de Mejía. Luego tiró el futbolista Costa. Anotando el elemento de Peñarol. Ha colocado la plata Franco Romero que en el desarrollo del partido a los treinta minutos. Viene el tiempo de cabeza sobre la raya de gol. Decretó con enfrentazo corto y efectivo el tanto apertura. Ahí está Franco Romero. No toma mayor distancia. Está a tres metros la pelota. Autoriza el juez. Ahí va Romero de derecha. Golero. Gol. Golero y adentro. Golero y adentro. Acaba de anotar Franco Romero. Está ganando Nacional tres a uno. Pero Peñarol con un penal menos tirado. Fue la potencia del disparo de Franco Romero. Lo que permitió la conquista. Porque en esta Guillermo de Amores adivinaba la intención. Ahora va Maxi Silvera. Una ficha de él y por favor. Entrenía bien el amado de Cortinas con los modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aildo. 2001-24-08-06-42. Retiramos y entregamos sin costo. Ahí está Maxi Nano Silvera. Que hizo un gol de chilena. Luego va a ser el segundo. Se lo tapó Mejía. En un gran mano a mano. Ahí está Silvera. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Corre. Llega. Piena derecha. ¡Mejía! ¡Mejía! ¡A lo manga! Se tiró hacia el vertical izquierdo con sus brazos. La sacó con las piernas. En la mitad del arco. Mejía por ahora genio y figura. Nacional hizo tres. Peñarol tan solo un gol. Está ganando por penales Nacional tres. A uno en el Estadio Centenario. Bajó ayer del avión y se fue directamente al complejo de los Céspedes. A la concentración de Nacional. La pelota del final contra Maxi Silvena. Y ahora que se empieza a probar el traje de héroe. Bueno, si Sanabria anota, no habrá necesidad de tirar, ¿no? Más penales porque sería cuatro a uno. Ahora están tres a uno. Vamos a ver. El Botija Sanabria. Ha colocado la pelota. Transmite Oriental. Con todas las voces. De horas 25. 45 años. Estables. Continuos. En los 770. Amplitud modulada. Autoriza el juez. Ahí está el Botija Sanabria. Corrió. Llegó de derecha. ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Se queda con la Copa. Guirgala y el Club Nacional de Fútbol. Por la serie. Río de la Plata. Repetimos. En Nacional. Anotaron todo. Cuatro. No hay necesidad. Del quinto penal. El primero, Polenta. El segundo, Carneiro. El tercero, Franco Romero. Y ahora el Botija Sanabria. Que está abrazado y llega al paroxismo con sus muchachos. Con sus compañeros. En Peñarol tiró Castillo. Atajó Mejía. Luego tiró a Costa y fue gol. Luego tiró a Silvera. Y otra vez Mejía. Genio y figura. En la definición de los tiros penales. Mirá, barda, cómo está la tribuna colombia. Alborozada. Ahí luces. Flamean banderas. Se agitan pañuelos. Allá van titulares y suplentes del Club Nacional. Peñarol que saluda a su gente. En un partido. Donde el primer tiempo. Y fundamentalmente. Después del gol de Nacional de Franco Romero. Lo dominó el equipo tricolor. Con la mejor figura. A prioritario. Parte que fuera Zavala. A quien el técnico Recova. Sacó los primeros minutos de la complementaria. Nacional ganaba bien por un tanto a cero. En la complementaria. Los cambios. La actitud. Hizo que Peñarol mejorara. A tal punto que fue expulsado Lucas Hernández. Pasando los 30 minutos. E igualmente Peñarol. Inquietó. Atacó. Y en relación de un tiempo con otro. Las chances más claras de gol. En el global. Fueron de Peñarol. A pesar del dominio de Nacional. En los primeros 45 minutos. Y en los penales. Mejía. Definió la cosa. Y desfeccionó. Algún muchacho. De Peñarol. No es para dramatizar. Pero. Estos clásicos quedan. Aunque sea por penales. Dejan huella. Hay mucho por transitar. Hay mucho por esperar. Pero los clásicos. Sea como sea. Y en cualquier momento. De la temporada. Dejan su marca. Dejan su huella. Festeja Nacional. Y metamos lonjas. Y lonjas. Y lonjas. Adelante. No se le escapa nada. Adelante. Carlos Maraquiana. El popular barda. Para todo el país. Seguro como Ayala. 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Y la postal del estadio centenario. Refleja el momento. Nacional festeja. Y la hinchada de Peñarol. Que lentamente se empieza a retirar. O por lo menos. Va al tramo más alto. De la tribuna de Amsterdam. Y en la olímpica. Van hacia las bocas de salida. Nacional festeja. Un partido clásico. Que creo que también. En las decisiones de Recova. Tuvo. Un efecto negativo. En los cambios. Sobre todo. No porque haya tirado el equipo atrás. Como en el clásico anterior. Pero. Perdió la mitad de la cancha. Algo que había dominado. En los primeros 45 minutos. La salida de Cinella. La salida de Diego Zavala. Y el ingreso de juveniles. Que de repente. No engranaron. No entraron de la mejor manera. Algunos. Fuera de puesto. Con un Peñarol. Que a partir de los cambios. De Diego Airre. En el arranque del complemento. Masada entró notable. Maximiliano Silvera. Exuberante. Con un verdadero. Golazo. Para recuerdo. En su debut. En partidos clásicos. Y un equipo. Que se mostraba más afanoso. El conjunto carbonero. Si bien la expulsión. Podía. Darle a Nacional. Más vuelo. La realidad es que Peñarol. Siguió siendo un equipo ordenado. 4-4-1. Nahuela Costa entró. Muy bien al partido. Maniobrando. Siendo bastante. Desfachatado. Con desparpajo. Queriendo la pelota. El cepillo González. También generaba inconvenientes en Nacional. Por más que trasladaba. Demasiado la pelota. Y Maxi Silvera. Era un hombre inquietante. Para el fondo de Nacional. Al equipo tricolor. Le faltó pupila. Le faltó juego. Más allá. De los piques de León por derecha. De las incursiones de Inverso por izquierda. Recova que intentaba manejar los hilos. Pero al equipo le faltaba volumen ofensivo. Con un carneiro. Que estaba muy fatigado. Ya Nacional. De mitad de cancha hacia arriba. En los últimos 20 metros. No lograba inquietar. El arco defendido. Por Guillermo de Amores. Y en el tramo final del partido. El equipo que estuvo más cerca a la victoria. 10 contra 11. Fue Peñarol. Por eso el que se viste de héroe en la noche del centenario. Es el panameño Luis Mejía. Llegó a ser a nuestro país. Fue directamente a los céspedes. Y lo esperaron a Mejía. Retrasaron el entrenamiento justamente pensando en el partido clásico. Le dio el buzo de arquero. El chino Recova. Y Mejía fue clave. Fue determinante en la definición por penales. Porque atacó el primero. El más importante. Y ahí encauzó la definición para que Nacional se lleve la victoria. Los clásicos siempre importan. De todas maneras, los dos entrenadores van a encontrar argumentos. Nacional, porque lo gana por penales. Y Peñarol, porque va a decir que 10 contra 11 estuvo más cerca a la victoria. Y los penales son una circunstancia posterior. Insisto. Los técnicos jugaron su partido. El primer tiempo mejor Recova. En el segundo, mejor Diego Aguirre.